Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de lo que nos gustan telenovelas. Así que hoy compartiremos un poco acerca de las 5 mejores novelas turcas que puedes ver en español. Sin más, comencemos. Amor de familia. Esta historia trata sobre Phyllis, que se vio obligada a cuidar a sus 5 hermanos menores desde que su madre los dejó. Su padre Fikri es un hombre alcohólico que causa diferentes problemas a la familia. De vez en cuando, a pesar de que está luchando por sobrevivir en un barrio muy pobre de Estambul, los 6 hermanos intentan mantenerse felices. Phyllis se cree que no hay lugar para el amor en su vida hasta que conoce a Bruce, un joven que hace cualquier cosa por ella y por su familia, solo para ganarse el corazón de Phyllis. Aunque por algunas cosas de su pasado lo llevarán a tener problemas con ella, esta historia tuvo su primera emisión en el 2017. Pájaro soñador. Una de las mayores historias que volvieron a hacer crecer el amor de todos los amantes de las novelas turcas es Erkensikus, pájaro soñador. Una ficción centrada en la relación entre una joven soñadora, Zanen Damedos Demir, y el hijo del dueño de una prestigiosa empresa de publicidad, Kan Yaman. Si ella no encuentra un trabajo, tendrá que casarse, pero su vida dará un giro de 180 grados cuando empiece a trabajar en el mismo lugar que su hermana, una prestigiosa agencia de publicidad donde conocerá a su media naranja. Celos, mentiras, traiciones, aventuras, pero sobre todo mucho amor es lo que los protagonistas muestran en sus 51 episodios. Dolunay. El cuento de la isla. Poiraz, interpretado por Alp Nabrúz, al que actualmente podemos ver en No sueltes mi mano. Personaje en el que se mete Aisha Aysim Turan, al que hemos descubierto gracias al protector. Son los protagonistas de Ada Masali, el cuento de la isla, dos enamorados que vivirán una dulce y profunda historia de amor. Aunque la protagonista, una mujer trabajadora y laboralmente ambiciosa, no quiere enamorarse por lo que se ve perdida en el tiempo. Un proyecto laboral en una isla que ha tenido que aceptar antes de cumplir su sueño, provocará que sus planes den un giro de 180 grados. Cuando comprenda que lo que está haciendo daña el futuro del amor de su vida. Y ahí es donde comenzará su verdadera aventura juntos. La promesa de Mi. Esta historia trata sobre Reyhan, una chica modesta, joven y hermosa que creció al estilo tradicional y es nacida en el campo. Tras la muerte de su madre, la vida de la huérfana Reyhan cambia para siempre. Yelp. Me trajo a Reyhan, su sobrina Estambul, para casarse con su hijo consentido. Enmil Reyhan no desea casarse con un extraño, pero su tío le pide ayuda y le cuenta sobre su enfermedad. Ella acepta forzada por el bien de su tío Emir. Tampoco desea casarse pues ama muchísimo ser libre. Pero después de ser forzada por su padre, este de acuerdo y él juran que tratarán mal a Reyhan para que ella misma desee divorciarse. Esta historia cuenta con tres temporadas y 270 capítulos.